Inició la campaña de cedulación en los centros penitenciarios del departamento. La campaña inició en el penal San Roque. Después el equipo de técnicos se trasladarán a provincias a las carceletas de Tarabuco, Sudáñez, Padilla, Monteagudo y Camargo. Se van a cedular a 22 privados y privadas de libertad aquí en San Roque. Tenemos otra intervención planificada en el municipio de Monteagudo este día viernes, donde estaremos haciendo la cedulación correspondiente a 15 personas. Y este 28 de febrero también se va a hacer una nueva intervención aquí en San Roque, en función de poder trascender también no solamente a los privados y privadas de libertad. Entonces ese sentido se va a coordinar con las instancias correspondientes para que podamos hacer una jornada muy interesante con los diferentes a lo que viene a ser la cedulación. Según nuestro PUA nosotros tenemos planificado cinco intervenciones a nivel departamental, tanto en lo que viene a ser el penal de San Roque aquí en la ciudad de Sucre, como también en los otros municipios como Padilla, Monteagudo, Camargo y Tarabuco. ¡Gracias! ¡Gracias!